¿Qué es la posibilidad de un centro de salud? Unos años después se transforma en centro de salud, donde puedo decir que tuvimos la posibilidad de inaugurar las ampliaciones y lo que hoy es el centro de salud, nosotros venimos hoy a poner en marcha un espacio más que es el área de adicciones, la dirección de adicciones va a funcionar en el sector sur, primero porque es un trabajo en conjunto con el sistema de salud y segundo porque hemos firmado el convenio con el RAC, que es la que coordina los programas de adicciones en la provincia de Córdoba. Y que a través de ese convenio que el próximo martes estaremos enviando al Consejo Deliberante para su aprobación, su tratamiento y aprobación, el CAS, el Centro de Emergencia Ambulatoria Social, en lo que tiene que ver con adicciones en Arroyito, va a funcionar acá. Es el convenio marco que le hemos dado y que Pamela Musso, como el primer día que asumimos a cargo de la dirección de adicciones, estuvo encomendada para esta función. Y bueno, incorporar también hoy el servicio de oncología, la ampliación del horario de la posta, que tenía médico hasta las 15 horas, va a llegar hasta las 19, un médico clínico va a estar a disposición hasta las 19 horas. También el servicio de oncología, que es una cuestión sumamente importante, lo que es la detección de los primeros casos para que la gente no se deje estar y que a veces los turnos en el hospital o los horarios, los días de atención, hacen a que a veces la gente se deje estar o no puede acceder al sistema de salud. Pero bueno, también en el sur va a existir el servicio de oncología para todo lo que es consulta médica. La doctora Kun, que va a estar a cargo, es una profesional que vive en nuestra ciudad, que no había podido trabajar en el hospital en gestiones anteriores y que solamente prestaba servicio en San Francisco, también va a trabajar en su ciudad. Por eso, apostando a este desafío, de que así como lo trataba de explicar yo recién, los centros vecinales son los brazos del gobierno, las postas son los brazos necesarios para llegar a la gente, para ayudar a resolver los problemas de la gente en la salud de nuestro hospital municipal. Que cada día crece más, que la demanda es superior porque crecemos como ciudad, pero que el gran desafío es que el sur vaya potenciando su centro de salud para respuesta a la gente. Uno dice que de lo personal debe ser una satisfacción importante, ¿no? Porque se marca que su gestión fue centro de salud cuando ya era posta y hoy con lo que se está consiguiendo. Sin duda, sin duda. Por eso lo decía, de no haber sido la pandemia o esta situación que no permite más de estas distancias, de manejar este tipo de protocolos, sin duda que habríamos podido tener un gran acto, un gran festejo por estas medidas que son muy importantes porque la salud es lo más importante que podemos tener. Por eso agradecerle a todos, al personal médico, al personal de enfermería, al administrativo que pone esfuerzo en esto y tratar, vamos a tratar de reflotar lo que fue la comisión de apoyo que en su momento nos ayudó a construir estas ampliaciones. Personas que quizás hoy ya no están, pero que la tomaban como propia esta posta. Y eso es lo que tenemos que recuperar, que cada institución, los vecinos del sector la puedan tomar como propia y hacerla crecer y engrandecer para mejorar la calidad de vida de la gente. Entendente, como siempre, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.